Ahora empezamos a avanzar por el partido Se llama el paso, el paso de la mano Vamos, sentiendo a los años difíciles ¡Y ahí! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con otro periodo, Juan, que estoy presentando el Pedernal de Camino para la Policía de Cataluña. Aquí tenemos el Pedernal de Camino y el Día Azul. Saludos para la Policía de Cataluña. El Camino, el Áfro y el Pedernal de Camino. ¡Gracias! 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 Esa copa y abraza el abrigo y mucho rumbo La tío Rafa Cruz Ahí al milagrado, muchísimas felicidades Ahí al milagrado, ¡eh! Que se va, que se va como me creen La tío Rafa Cruz Ahí al milagrado, ¡eh! Pero sin ti, no tengo que hacer Que se va, que se va, que se va, que se va, que se va Que se va, que se va, que se va, que se va Señoras, señores, señoras de la Corteña Señoras del Pueblo, de la Corteña Como no, con cariño para el patrocinador Para el comité de la fiesta de la Guadalupe Dar un recinto, con mucho cariño para usted, señora Y todos sus comités ¡Vamonos! ¡Fuego de niebla! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!